Música Hola, bienvenidos a un capítulo más de Cocina con Conexión. Hoy les tengo una sorpresa muy grata. Vamos a preparar un pastel de elote con elote cacahuacincle y rajas de chile poblano. Va a estar buenísimo, pero antes, acompáñenme al campo a cosechar algunos de los ingredientes para conectarnos con lo que comemos. Acompáñenme. Música Pues estamos aquí en Calimaya, en el Estado de México, con Rafael Mier, de Fundación Tortilla Maíz Mexicana, y Cuquita, que es una productora de maíz cacahuacincle, que es lo que tenemos aquí. A ver, platícanos, porque venimos a colectar esto para hacer un pastel de elote con este elote cacahuacincle. Platíquenos un poco de estos elotes. Pues bueno, el maíz cacahuacincle es un maíz bastante antiguo en nuestro país. Se cultiva en regiones superiores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Es por eso que aquí, muy cerca de Toluca, en todo lo que son las faldas del Nevado, se cultiva mucho este maíz. Aunque también se siembra en otros estados como Puebla, Hidalgo, en algunos casos Morelos, ¿no? A las faldas del volcán Popocatépetl y Tlaxíhuatl. Aquí lo interesante de esta región es que es una región que se ha caracterizado mucho por su producción de elote y después de grano para pozole. Este maíz es bastante dulce, ¿no? Para platillos como pastales de elote, pues son muy buenos, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo llevan ustedes sembrando este elote cacahuacincle? No, desde mis bisabuelos, no te podría decir exactamente cuántos años, pero sí más de 150 la familia ha estado en este. Y también me gustaría platicar que estos maíces son maíces criollos o maíces nativos. Estos son maíces que han sido cultivados generaciones tras generaciones por muchísimas personas en nuestro país hasta nuestros días. Muchos de los elotes que consumimos actualmente en México son elotes híbridos. Sin embargo, aquí lo importante es que Cuquita y su familia durante más de 150 años han preservado este maravilloso maíz para que llegue hasta nuestros días y podamos seguir cultivándolo. Sí, estamos orgullosamente contentos de que tenemos aquí el primer certificado del maíz cacahuacincle en México. 150 años cuidando y preservando estos maravillosos elotes. A ver, Cuquita, platicanos la diferencia entre maíz y elote. Porque esto es un elote cacahuacincle, no es maíz, ¿verdad? Exacto. Qué bueno que lo nombras porque sí, mucha gente tiene esa confusión. El elote es de junio, julio, agosto. Y el maíz, cuando ya está seco, es ya en la cosecha que puede ser noviembre, diciembre. Ven, así, estando en elote, pues puedes hacer muchísimas cosas, como es el pastel de elote. Y ya, cuando está duro, ya puedes hacer el pozole, harinas y muchas cosas más, ¿no? Tamales también se utilizan, tamales. Inclusive hasta tortillas. Su mejor temporada de cualquier tipo de elote normalmente es agosto, septiembre, algunas ocasiones julio comienzan los elotes, ¿no? Pues vamos a probarlo, ¿no? Vamos, vamos, ya quiero preparar ese pastel. Muy bien. Vámonos a la cocina. Vámonos a la cocina. Pues ya estamos aquí en la cocina de la aldea. Y Rafa, vamos a preparar un pastel de elote con estos maravillosos cacahuacintos que cosechamos. No, pues qué maravilla, va a quedar riquísimo. ¿Cómo ves si tú vas preparando unas rajas mientras yo me pongo a preparar el pastel de elote? Ok, me parece bien. Yo las voy a poner a la lumbre para que se vaya dorando la piel y luego las voy a poner en las bolsas de plástico para que las sudemos y las peleemos. Me parece, yo mientras voy desgranando estos elotes. Para desgranar los elotes lo que vamos a hacer es cortarles un poco la punta para poderlos parar. Y luego vamos a cortar todos los granitos. Ya después, cuando terminemos, le vamos a repasar el cuchillo por todas las aristas. Para sacarle cualquier culpa que tuviera haber quedado por ahí. Y bueno, así vamos a continuar hasta terminar con todos los elotes. Dos hileras a la vez. Mucho cuidado para que no salten hasta el infinito y más allá. Bueno, ya tengo todo el mise en place. Ahora voy a empezar a preparar el pastel de elote. Aquí voy a agregar la mantequilla y me voy a poner a cremarla un poquito. Quiero batir nada más hasta que se acreme. Ahora voy a agregar aquí el azúcar. Y voy a continuar batiendo. Así, sin dejar de batir, voy a agregar la yema una por una. Aquí mismo voy a agregar mi harina de arroz. Junto con el polvo para hornear. Ya tengo todo integrado. Enseguida lo que voy a hacer es moler en la licuadora el elote con la leche y el queso. Poco a poquito, si no me cabe todo a la vez. Y lo voy a reservar para integrarlo enseguida a mi mezcla de mantequilla. Falta la última parte de nuestro pastel. Ya tengo aquí integradas la harina de arroz con la mantequilla y agregamos el elote molido. Y bueno, vamos a batir estas claras hasta que estén duras y cuando yo levante las aspas, formen picos. Eso es lo único que quiero. Miren, ya están bien duras estas claras y las vamos a incorporar a la mezcla anterior. Lo vamos a hacer con un movimiento envolvente. Lo que queremos es que estas claras que batimos no se deshagan por completo, que me ayuden a inflar esta mezcla. Y bueno, pues ya tengo mi mezcla de pastel de elote lista. La voy a vaciar aquí en este molde que ya lo tengo engrasado con mantequilla y un poco de pan molido. Y ya nada más me queda enviar al horno a 350 grados Fahrenheit, que son 180 centígrados, unos 30, 40 minutos o hasta que un palillo cuando lo meta en el centro salga limpio. ¿Tú cómo vas con las rajas? Bueno, pues ya tengo aquí mi cebolla partida en julianas y también las rajas, ya las tengo peladas y demás. Ya me acabo de prender y vamos a poner el aceite y vamos a esperar tantito a que se caliente. Y vamos a ir añadiendo nuestra cebolla, ya está calientito. Vamos a echar nuestra cebolla. Bueno, ya que se va poniendo más suave nuestra cebolla, vamos a incorporar nuestras rajas ya cortadas en julianas. Y lo vamos a dejar aquí un momentito, vamos a estar cuidando que no se nos pegue, para que queden ya bien cociditas las rajas. Bueno, ya que nuestras rajas están bien suavecitas y la cebolla también, ya vamos incorporando la crema. Y lo que vamos a hacer es dejarla aquí revolviéndola durante 10 o 15 minutitos nada más, para que ya se vaya integrando todo muy bien. Sazonamos con sal y pimienta y ya tenemos listas nuestras rajas para incorporarlas a nuestro pastel de elote. Sonia, ¿cómo vas con el pastel de elote? El pastel de elote salió riquísimo. Ya solo queda cubrirlo con las rajas y listo para comerlo. Así quedó nuestro pastel. A pesar de la lluvia, Rafa y yo pudimos terminarlo y quedó delicioso. La harina de arroz, tres estrellas, le da una textura esponjosita muy rica. Recomendable para estos días de lluvia. Los invito a que lo preparen, también a que se suscriban a nuestro canal y a que le piquen a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Muchas gracias, hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Denos un like. Recuerden que en el círculo se pueden suscribir, en el cuadro pueden ver la receta escrita e imprimirla. Y los dos rectángulos son videos que pueden ver para acompañar esta receta. Les mando un abrazo, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.